Nadie piensa en nadie, lo extraña, se siente, solo tiene miedo De que él solo esté Todos con todos no pueden verse el reflejo de su alma En un pequeño papel Una meba sola está Desgarrándose la piel Tu piel Mi piel Falta un rato pero es menos del que hoy creemos que nos va a quedar Para respirar Sobran lunas para regalarnos un abrazo que pueda parar La bronca del mar Inundados de emoción Compartamos nuestra piel Tu piel Mi piel La bronca del mar Tu piel Música Desgarrándose la piel, tu piel, mi piel 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 La piel, mi piel, mi piel Pretendo mucho más que ayer Reconocerlo es crecer Recuerdo momentos, nostalgia del tiempo Donde todo era más Razones son Para entender que Voy a caminar al sol Aunque sepa que voy a arder Porque esta vez es la única vez Que en vez de correr te quiero tener A vos, a vos Para la eternidad Es una hoja en el umbral Es la más quieta del lugar Ahora estoy apurado, me veo enredado Porque voy a escribir La ruta De mis deseos Voy a caminar al sol Aunque sepa que voy a arder Porque esta vez es la única vez Que en vez de correr te quiero tener A vos, a vos Para la eternidad Recuerdo momentos, nostalgia del tiempo Donde todo era más Razones son Para entender que Voy a caminar al sol Voy a caminar al sol Voy a caminar al sol Aunque sepa que voy a arder Porque esta vez es la única vez Que en vez de correr te quiero tener A vos, a vos Para la eternidad Para la eternidad Que en vez de correr te quiero tener Por la eternidad Todo era más Lo sé ¡Por la eternidad! Ven a caminar al sol Si va a caminar al sol Antes eres más ro No Tengo que llegar a casa Antes de que te vayas Tengo que volver a casa Antes de que me vayas Tengo que llegar a casa Antes de que te vayas Tengo que volver a casa Antes de que me vayas Revelación, actos del azar Tengo que llegar a casa Antes de que te vayas Tengo que volver a casa Antes de que me vayas Intervención, actos del azar Estoy mejor, estás mejor Aunque no lo parezca Inútil es si va a ser hoy Seguir con tanta pena Número, círculo, pérdida Dame una muestra De que iba a pasar Revelación, actos del azar Estoy mejor, estás mejor Aunque no lo parezca Inútil es si va a ser hoy Seguir con tanta pena Número, círculo, pérdida Dame una muestra Dame una muestra De que va a pasar Estoy mejor, estás mejor Aunque no lo parezca Estoy mejor, estás mejor Aunque no lo parezca Estoy mejor, está mejor, aunque no lo parezca Estoy mejor, está mejor, aunque no lo parezca Estoy mejor, aunque no lo parezca Son canciones de ayer, que vuelven a ser La lluvia que moja hoy, el deseo vivo de crecer por vos Brillante caparazón, de sonido y de acción De vuelo y de emoción Es un fuerte viento y mueve tu corazón Son canciones de ayer, que vuelven a ser La lluvia que moja hoy, el deseo vivo de crecer por vos Te podes caer, te podes treinar, déjate romper, déjate llevar Si quieres seguir, es que quieres vivir, aunque no sepas cómo sigue Te podes caer, te podes treinar, déjate romper, déjate llevar Si quieres seguir, es que quieres vivir, aunque no sepas cómo sigue Hoy, futuro es hoy Presente sos vos Aglutinante canción de amor El universo vibra y vos sos su motor Tracer de intentar, levantarte y andar Sin pensar en llegar Es catarsis pura Viajes sensorial Oriar, Oriar Te podes caer, te podes treinar, déjate romper, déjate llevar Si quieres seguir, es que quieres vivir, aunque no sepas cómo sigue Te podes caer, te podes treinar, déjate romper, déjate llevar Si quieres seguir, es que quieres vivir, aunque no sepas cómo sigue Te podes caer, te podes treinar, déjate romper, déjate llevar Si querés seguir, es que querés vivir, aunque no sepas cuánto estirar Hoy no estoy para nadie Solo quiero estar con mi soledad Ya no tengo más aire No conozco a dónde voy a llegar Igual que alguien que arriesga su verdad Pienso tantas ideas Si las apilo nada va a pasar Siento tanta energía Un poco necesito disipar Llegar a ser más calmo, más sutil, menos enervado Asustado estoy Sentir mi centro, autoconectarme, darme tiempo y vivir el hoy Mantener los sueños Caminar despierto Encontrarme con mi propia voz Y cantar Y cantar Tener la unidad Tener la unidad Tener la unidad Tener la unidad Y cantar Tener la unidad ¡Gracias! 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 ¿Quién me canta? Es como el cielo recostado sobre el mar No siente el final Dos palabras son simplemente pedazos del corazón Los veo en vos Yo los veo en vos El viento sopla al sol No hay calma en su calor Pienso Camino sin dolor Nado en aguas de vos No hay calma en su calor No hay calma en su calor Viento sopla al sol No hay calma en su calor Pienso Camino sin dolor Nado en aguas de vos No hay calma en su calor No hay calma en su calor No hay calma en su calor Diez mil doscientas veintiséis Tardes me llevo a entender Cómo es que hay Que viví acá Son muchas horas de emoción Sin saber si estoy Me fui Que pasión seca El oasis de mi amor Pero ya lo sé Vuelve a estar Mejor 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 Nadie puede convertirte en alguien Más o en alguien menos Si es que nadie Nadie puede convertirte en alguien más Más o en alguien menos Más o en alguien menos Si es que nadie Te puede decir Quien sos Nadie Puede convertirte en alguien más Más o en alguien menos Más o en alguien menos Si es que nadie Te puede decir Quien sos Amén. Amén. Por no estar Y no llevarte a vos Y a tu sonrisa Y a tu mirar Y a tus palabras Que me hacen tanto bien Tanto bien Quisiera ser Como el rampés Poder nadar Sin parar Y alimentarme De la estrella más cercana A tu galaxia Y flotar Y encontrar De a vos Y a tu sonrisa Y a tu mirar Y a tus palabras Que me hacen tanto bien Que me hacen tanto bien 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 No estoy aquí, no estoy ya No estoy aquí, no estoy ya 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 Cha-cha-cha-cha-cha-cha Pienso que nadie está Atado a vivir mal Esta es el lugar Atreverse a intentar Los brazos abrir Arrojarse a vivir Seguir en movimiento Tengo que hablar más Tengo que hablar más Tengo que hablar más Tengo que hablar más Vivo mejor que ayer Por algo debe ser Aprendo a escuchar Me dejo empujar Me quedo en movimiento Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Tengo que hablar más 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!